¡Holi! Yo soy Eva, yo soy la Ciencia Eva, bienvenidos a un vídeo más de mi canal. Bueno, pues hoy os traigo un nuevo vídeo, ¿vale? Y este vídeo me lo habéis pedido ya algunas personas y os traigo mi rutina completa de noche, ¿vale? Con limpieza, exfoliación, las cremitas y todas esas cosas. Así que no sé cómo quedará porque este os lo tengo que grabar en el cuarto de baño, que espero que quede bien. Así que nada, que cruzo deditos para que quede bien y empezamos. ¡Dentro vídeo! ¡Holi! Bueno, pues como ya os he comentado, ¿vale? Hoy os voy a hacer una rutina facial nocturna completa, ¿vale? Con limpieza, exfoliación, etcétera, etcétera. Y espero que se vea y se oye bien porque aquí no os tengo ni focos ni nada. Así que, bueno, pues nada, que vamos a empezar. Vale, yo la limpieza por las noches, lo primero que hago es doble limpieza, ¿vale? Eh, primero hago doble limpieza como con un producto aceitoso, ¿vale? O que sea en aceite. Y ahora mismo os estoy usando este de aquí de The Body Shop, que es el desmaquillante de camomila. Este de aquí, que es el segundo bote que tengo y la verdad es que me gusta un montón y huele súper bien, ¿vale? Y es así y a contacto con el calador como que se deshace y se convierte en aceite. Vale, voy a usar, yo siempre uso agua templada, pero vamos, que si queréis usar fría, pero yo prefiero la templadita y más ahora con el fresquito que está haciendo. Vale, así que uso agua templada, me dejo un poco el rostro, cojo un poco de producto y me hago la primera limpieza, ¿vale? Así que vamos allá. Vale, una vez hecha la primera limpieza, paso a por la segunda, ¿vale? Este de aquí es un producto en gel, que estoy usando este de aquí de Sephora, ¿vale? Que me está gustando, la verdad, es que bastante y lo uso con este esparadito facial de MK Beauty, que lo tengo desde hace un tiempo y la verdad es que me gusta un montón, ¿vale? Vale, es más o menos como un foreo, ¿vale? La apretas aquí y tiene tres velocidades y otra textura diferente por aquí. Y este es el Nexa Mini, que bueno, está un poco guarrete porque ya hace mucho tiempo que lo tengo, ¿vale? Entonces lo que hago es humedecer un poco el cepillo, poner un poco de gel en el cepillo, reparto un pelín y masajeo, ¿vale? Así que vamos allá. Vale, gracias, pues está completamente limpio, voy a hacer, voy a pasar a hacer un pequeño peeling, ¿vale? Esto normalmente lo voy a hacer los domingos, pero por ejemplo, este domingo no me ha dado tiempo, así que lo voy a hacer hoy, ¿vale? Lo hago una vez a la semana. Y estoy usando este de aquí de Bollyshop, ¿vale? Que el famoso es el que es verde, pero bueno, yo cuando fui a comprarlo estaba agotado y me compré este que es de vitamina C, que hace exactamente la misma función, ¿vale? Y es un pelín líquido y este da luminosidad. Y la verdad es que es un producto que me gusta mucho porque cuando lo vas repartiendo vas notando como va cayendo, o sea, van teniendo tus células muertas. Y la verdad es que hacer una vez por semana está súper bien. Vale, yo normalmente uso como esta cantidad más o menos, reparto y me los paso por el rostro. No sé si se trae mucha calma. ¿Veis? Por ejemplo, en la frente sí que me sale bastante célula muerta. No sé si lo veréis. ¿Veis tus cachos? ¿Veis? Eso es pirecita muerta. Y la verdad es que esto lo hago una vez a la semana y me queda la piel súper lisa. Vale, una vez tengo el pire hecho voy a pasar a la exfoliación, ¿vale? Y ahora estoy usando este de aquí de Kueishi. Este de aquí parece el espacio Face Cleansing Scrub. Leche limpiadora exfoliante. Te lleva almendras dulces, cacao y micropartículas de nuez. A ver, no está mal, pero a mí no me acaba tampoco de convencer. Ese que tengo así de granulo más fuerte, así que lo estoy usando, pero cuando se me acabe intentaré hacerme con otro que me exfolie un poco mejor en profundidad. Así que cojo como esta cantidad, esparzo por el rostro igual y vamos a exfoliar. Vale, el siguiente paso que voy a hacer va a ser exfoliarme los labios, vanillado sobre todo con el fresquito. A mí se me resaltan un montón y estoy usando este exfoliante aquí de W7. El Jelly Crash Lip Scrub y este es en... No tiene tono. Sí, es el Passion Sweet Punch. Enfoca. Ahí lo veis. Es que normalmente tengo el monitor y hoy no lo veo, pero espero que lo veáis. Así que voy a coger una pequeña cantidad con la uña y empezamos. Vale, una vez tenemos el rostro limpio, esfoliado y esas cosas, voy a hacer el siguiente paso de limpieza que es sencillito y fácil, ¿vale? Voy a usar este agua micenal de aquí, esta es en aceite, para asegurarme de que el rostro está perfectamente limpio. Y con un agudoncito, este es muy básico, ¿vale? Agitamos. Cojo un pequeño agudoncito, echo un pelín. Vale, tampoco mucho, ¿vale? Un pelín solo. Uy. Y me lo paso por todo el rostro para asegurarme de que no queda ningún resto de exfoliante ni nada. ¿Vale? ¿Veis que ahí todavía ha quedado un poquito en medio de máscara y pestañas? Pues ahora ya tenemos el rostro completamente limpio. Vale, el segundo paso que voy a realizar va a ser ponerme una mascarilla. Hoy voy a usar esta de aquí de la marca Sephora, que es de melón, ¿vale? Y es en stick y es bastante cómoda de usar. Pero, por ejemplo, cuando no tengo mucho tiempo, estoy usando últimamente esta de aquí de Dr. Brand, ¿vale? La Hidrobiotic, que es una mascarilla nocturna. Es súper hidratante. A la mañana siguiente te levantas con la piel súper lustrosa y me está gustando un montón. Esta me vino la Boxy Chan. Y la verdad que le estoy dando un montón de uso, me está gustando muchísimo. Pero hoy voy a usar esta, que simplemente tienes que dejarla puesta a 5 minutos. Y, ¿vale? Es así en stick y es súper fácil de aplicar, ¿vale? La voy a poner así un poquito por todo el rostro. Que esté más o menos parejito, ¿vale? La nariz. Esta mascarilla me la ha regalado mi hermana para mi cumpleaños y no la había usado hasta el otro día. Y la verdad es que es una mascarilla de estas rápidas y la verdad es que me está gustando un montón porque hidrata bastante bien. Vale, pues una vez la mascarilla más o menos puesta, veis que ahora mismo soy una sandita roja, pues nos esperamos 5 minutitos. Así que, ahora vuelvo. Vale, pues ya han pasado los 5 minutos. Es como si fuera una arcilla, ¿vale? Y se seca un pelín. Así que, bueno, vamos a lavar el rostro y seguimos. Vale, pues una vez el rostro limpio, hidratado y esas cosas, voy a hacer ahora sí mi rutina facial de noche. Así que voy a coger, así que mi primer paso sería el tónico y estoy usando este de aquí de Kueshi, que espero que estéis viendo, que es el Revitalizing Face Toner. ¿Lo veis? Sí. Vale, que lo compré en Primor y me costó 3,15€ y la verdad es que me gusta bastante. La verdad es que me gusta bastante, no me reseca la piel y la verdad es que es bastante económico. Así que me paso el algodocito por todo el rostro. Vale, el siguiente paso mientras se va sentando el tónico, para mí sería el contorno de ojos, ¿vale? Que estoy usando este de aquí, ¿vale? Que es el Eye Care Cream de Martina Jebhardt. Y este lo compré en Maquillalia, que no recuerdo cómo, 12€, 14€, por ahí tiene aquí la cosa. Que es un clon del de... el de aguacate de Tills. De Tills, no, de Kills. De Kills que yo lo he usado y me gusta un montón. Pero ya veis que este también le he dado bastante caña y no tiene nada que envidiarle. Y es bastante más barato. Así que cojo como esta cantidad más o menos y aplico una aquí y otra aquí. Vale, y esparzo. A mí me gusta también en esta zona de aquí un pelín, ¿vale? Porque la tengo también bastante seca y así también me ayuda a hidratar. Vale, el siguiente paso que voy a usar va a ser el Serum. Que estoy usando ahora mismo este de aquí de la marca Fludia, que también la compré en Primor. Que me costó, creo, 12€ o por ahí lo enseñé en un haul, si no me equivoco. Y este es el Blueberry Hidratum Serum. ¿Vale? Este de aquí. Que también me está gozando un montón y aparte huele súper bien. ¿Vale? He hecho como esta pequeña cantidad más o menos. ¿Vale? Caliento un pelín con las manos y los paso por el rostro. Vale, y mientras se va sintando un pelín el Serum, voy a pasar a añadirme los labios. Que voy a usar este aceite de aquí de NYX, que sabéis que lo he sacado a diestra y siniestra. Y me gusta un montón, que es el This Everything Lip Oil. Que bueno, hay diferentes tonos, pero yo tengo el rosito y la verdad es que me gusta bastante. Así que cojo un pelín y le hago de micro en la hierro. Vale, y ahora sí que sí, el último paso ya es la crema facial. Yo ahora mismo estoy usando esta de aquí de Checkpoint, ¿vale? Que me gusta un montón, sobre todo ahora para el invierno, para el frío. Porque hidrata mucho, es muy densa y sobre todo para la noche me gusta un montón, ¿vale? Y esta lleva colágeno, teca y aloe vera y sirve para facial, cuello y escote. Y la verdad es que me está gustando un montón. Y hoy lo voy a mezclar un pelín, una gotica de NYX, ¿vale? Con este aceite de tar de maracuyá, que también me gusta mezclarlo porque se me hace más fácil también de aplicar la crema. Así que aplico una pequeña almendrita, ¿vale? Esta cantidad me vale y me sobra. Y si soy capaz de abrir el aceite de tar, ahora, pues no lo aplicaremos. Y ahora del aceite de tar, ¿vale? Dos pequeñas gotitas, mezclo súper bien en la mano. Y aplico. Y así el aceite también me da una extra de hidratación, que ya sabéis que yo tengo la piel súper seca, que las que tengáis la piel grasa, huid. Pero a mí esto me funciona sobre bien, implanto con la piel genial. Y ya tenemos nuestra piel súper luminosa y súper hidratada. Y pues nada, pues hasta aquí mi vídeo de cuidado facial nocturno por la noche, o no sé cómo lo voy a llamar. Y nada, que espero que os haya gustado un montón. Y si es así, no olvides suscribirte, darle a like y seguirme aquí abajo en Instagram. ¡Hasta pronto!